Aquí llegamos a todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como ala de cañón Y es que no hay quien pueda con esta misión Para que el último ayunera siempre quede el campeón ¡Feliz! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero Que el campo son지는 hoy en cualquier l procesor ser cnejón ¡Feliz! 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 ¡Feliz!time! ¡Gracias!